Música Destreza de juego como Rakiti Talento nato como Ginobili Mira aquí mi destreza y mi nivel No esta en disputa puta Mis letras te ejecutan Wootan clan No se cuantos fans Pero gracias por estar Tu rima al contrario a mi me va molestar Yo estoy donde quiero estar, es mi bienestar La rima que voy a tirar O que voy a cobrar El money es pa mi El aura que se agota es mía El agua cada gota se desvía Se secan de no tener mis rimas No penetran a sus mujeres Lo tengo que hacer yo Así que pon mucha atención Que me pasan las guitarras Ya parezco de con Linkin Park Linkin Park Mira Dark Later Hey Yo rapeo desde que Tengo memoria Tengo una 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 Tengo una